Hoy vamos a contaros qué hay después del colegio, qué hay para vuestros hijos e hijas y un poco sobre cómo nosotros vemos que está el mercado laboral, que están demandando y que es lo mejor para que puedan desarrollarse los alumnos. Yo soy Camila, soy la directora de la Guardia en Emprendimiento y Gestión de Empresas de la Universidad Camila José Cela, y como os imaginaréis, hoy estoy dirigiendo el grado en emprendimiento, pero yo no estudié emprendimiento, no estudié el grado en emprendimiento porque no existía. Con lo cual, si yo hubiera tenido que elegir qué estudiar para después dedicarme a eso, me hubiera sido imposible porque era un trabajo que literalmente no existía, o sea, tiene un año de vida. Entonces es muy probable que vuestros hijos estudien algo que el día de mañana van a aprovechar, pero van a dedicarse a trabajos que hoy probablemente no conozcan. Las plataformas como TikTok, Uber, Cabify, WhatsApp, Netflix, que hoy para nosotros son muy naturales, estar tirados en el sofá y tener televisión a la carta, o escribirnos en mensajería instantánea con WhatsApp, o estar en casa y a través de un clic pedir un taxi que sabemos cómo se llama la persona, cuánto nos va a costar, cuánto vamos a tardar, hoy lo vemos muy natural, pero son cosas que fueron cambiando a medida que pasaban los años, y son empresas que tienen muy poquititos años de vida, pero que hicieron un cambio muy fuerte en nuestras vidas. De hecho, una imagen como esta que muchos habréis vivido, que es estar cuatro o cinco horas haciendo cola para comprar entradas para un concierto, o el cine, o cualquiera actividad, hoy ya se hace online. Con lo que hay un montón de trabajos y cosas que hacemos en nuestro día a día que han cambiado por completo con la tecnología. Se prevé que para el 2030 el 40% de los empleos van a desaparecer, y esto es un dato que parece muy alarmante, pero la realidad es que la mayoría de los empleos que van a existir todavía no se han inventado. Con lo cual esto es una súper buena noticia, sobre todo para las nuevas generaciones que vienen, porque hay un montón de cosas que realmente están por hacerse. Entonces, tenemos que reconocer que hay un cambio, nos tenemos que empezar a plantear cómo, hacia dónde vamos, cuál es el cambio que está habiendo, y sobre todo, qué trabajos vamos a tener en el futuro. Y esto no quiere decir que van a venir las máquinas y nos van a quitar todo el empleo, pero sí es verdad que hay un montón de trabajos que se están empezando a automatizar, que se vienen automatizando hace años, y sobre todo que se van a automatizar en los próximos años. Con lo cual tenemos que realmente pensar cómo nosotros nos vamos a diferenciar y qué es lo que nosotros vamos a terminar haciendo. Una de las cosas más importantes que creemos en lo que nos diferenciamos es que nosotros podemos resolver problemas que nunca antes habíamos visto, que vamos a tener trabajos creativos, con tareas que son poco repetitivas, y creemos que los trabajos del futuro tendrán diferentes retos diarios. Es decir, que nos vamos a encontrar continuamente con retos diferentes, que vamos a tener que afrontar. A este tipo de personas las llamamos makers, que son personas que crean, son personas creativas. Y no son personas que se dedican al mundo del arte, que también, pero son personas que se dedican en muchísimos sectores a crear cosas desde cero. Por ejemplo, los emprendedores son creadores de empresas, de empleo, crean nuevas tecnologías, se enfrentan continuamente a problemáticas en el día a día que nunca antes habían visto y lo tienen que afrontar de una forma creativa. Pero esto pasa en las startups, en los emprendedores y pasa en grandes empresas, en departamentos de innovación, que se está empezando a hacer muchísimo, y en un montón de sectores en los que realmente lo que se está pidiendo es que afrontemos las cosas de forma creativa, de forma diferente, y que podamos adaptarnos a lo que está viniendo. De hecho, en las entrevistas de trabajo y las grandes empresas ya no piden solo qué has estudiado y qué sabes hacer, sino piden unas competencias que son muy necesarias y son transversales, como que tengas pensamiento crítico, que sepas resolver problemas, que tengas capacidad de comprender situaciones complejas, que sepas adaptarte a los cambios y sobre todo que tengas pasión por el cambio, porque en un mundo tan cambiante esto está pasando y tenemos que saber adaptarnos a ello, y que tengas visión por lo que viene. Entonces, son competencias que son transversales a muchísimos sectores, a muchísimos grados y aptitudes y que nosotros realmente creemos que es lo más importante ahora mismo para que vuestros hijos puedan dedicarse a esto. Entonces, Rafa, me encantaría que cuentes un poco cómo lo ves tú. Dejo nuestros correos por si nos queréis contactar y también al final de la sesión os lo volvemos a dejar. Muchas gracias, Camila. Pues yo voy a contar un caso concreto. El caso concreto es lo que yo me encuentro en el grado que dirijo, que es el grado en Artes Digitales, pero esto es aplicable al grado en Artes Digitales, al grado en Emprendimiento de Camila y al resto de grados de la facultad, ¿no? A Tecnología y Empresa y a Transporte y Logística. Os voy a compartir un momento la pantalla, porque quiero que veamos, en un momento, ofertas de empleos reales. A mí una cosa que me ocurre, y que creo que le estará pasando a todos los directores de grado, es que cuando un padre me pregunta sobre mi grado y de qué se trabaja, me suele decir que ha buscado en Google y no ha encontrado nada o no se ha hecho muy bien a la idea de que puede trabajar su hijo. Y esto, por otros motivos, es especialmente importante en un grado, por ejemplo, como el de Artes Digitales, donde estamos hablando de vocaciones artísticas. Ahí los padres sí suelen tener bastante miedo a que sus hijos luego no encuentren un buen trabajo. Entonces yo dirijo a estos padres hacia páginas donde sí hay ofertas de empleo relacionadas con esto. Insisto, esto es de Artes Digitales, pero es aplicable a cualquier otro grado y a cualquier otra profesión moderna. Entonces a mí me pasa que yo entro aquí y, fijaos, en Behance, que sería el lugar donde mandamos a los alumnos a buscar trabajos en prácticas, tienes ahora 1.054 resultados hoy. Solamente hoy 1.054 ofertas de empleo. Y cuando las vas mirando, te encuentras que los empleos son, por ejemplo, Motion Artist, Diseñador Gráfico SRJR, UXUI Frontend, Product Designer. Y claro, yo me acuerdo cuando yo estudié, que tú tenías muy claro, a lo mejor dices, yo quiero ser médico, voy a estudiar Medicina. Yo quiero ser abogado, voy a estudiar Derecho. Pero ningún hijo va a entrar en casa y va a decir, yo quiero ser Motion Artist. O yo quiero ser UXUI Frontend. O va a decir, aquí tenemos otra serie de empleos, por ejemplo, en Domestika. Yo quiero ser Senior Full Stack Developer. Pero es que ningún hijo te va a decir eso. Lo dice además como padre, normalmente no vas a saber qué decirle o qué recomendarle. Y a mí me parece un ejemplo perfecto de lo que acaba de explicar Camila. Camila, vamos a ver. Por ejemplo, un Senior Full Stack Developer es una persona que se encarga de diseñar una página web desde el principio hasta el final. Tanto la parte artística, lo que estamos viendo nosotros ahora, lo que se llama el front, la parte frontal, la que vemos, el diseño, el arte, etcétera, como la parte de programación, el código, las bases de datos y los enlajes de telecomunicaciones, es que hacen que esa página web funcione. Es así de sencillo. Pero lo que a lo mejor tu hijo te dice, no te va a decir que quiere ser Senior Full Stack Developer, pero a tu hija, por ejemplo, a lo mejor le gusta hacer páginas web. Y el debate que tienes en casa es, a mi hija le gusta hacer páginas web, pero no sé qué tiene que estudiar para hacer páginas web. Porque, por un lado, puede hacer una ingeniería de telecomunicaciones, que seguro que le sirve, pero mi hija no quiere hacer una ingeniería. Y hay un montón de materia ahí que no está relacionada con esto. Por otro lado, puede hacer diseño gráfico, pero si hace diseño gráfico va a saber hacer la parte del arte, pero no va a saber hacer la página web completa. Y no sabemos qué hacer, ¿vale? Eso pasa con esta profesión y pasa con un montón de profesiones. Y entonces, a lo mejor, alguien te recomienda un sitio donde aprenden a hacer Senior Full Stack Developer y te encuentras con que cuando acaba el grado, esa profesión ya no existe, ha sido sustituida por otra, ¿vale? Eso en un principio es un problema, pero tiene una solución, que es lo que os queremos comentar. A lo que vamos, y ya centrándonos en el tema de qué debería estudiar alguien que esté hoy entrando en la universidad, es que la formación que se necesita hoy ya no puede ser especializada en el sentido antiguo, especializada en voy a aprender a hacer esto concretamente, porque esa profesión puede desaparecer y, además, va a evolucionar tan rápido que vas a tener que aprender otras cosas. Vas a tener que especializarte en una materia. Eso quiere decir que si tú te quieres dedicar, por ejemplo, dices, a mí me gusta dibujar, muy bien, pues entonces vas a tener que estudiar algo donde tú seas capaz, tanto de desarrollar tu capacidad artística, como tener unas competencias tecnológicas que te permitan trasladar tu capacidad artística a la industria, como tener unas capacidades de gestión de empresas, de emprendimiento o incluso de derechos de autor que te permitan moverte en el mundo profesional, ¿vale? Te vas a tener que especializar, eso es, por ejemplo, mi grado, artes digitales. Te vas a tener que especializar en esto. Si, por ejemplo, quieres programar, muy bien, quieres programar, perfecto, pero ya no te vas a especializar sobre programar. Vas a tener que aprender tecnología, entre la que se incluye programación, vas a tener que aprender una parte de empresa en la que se incluye análisis de datos para desarrollar esa programación y vas a tener que aprender, además, a manejar la empresa para poder lanzar tú tus propios productos. Eso puede ser, por ejemplo, el grado en emprendimiento de Camila y así puede ser el resto de grados. Lo que os queremos transmitir fundamentalmente es que a la hora de elegir unos estudios, algo que alguien sea muy vocacional en el sentido de, mira, yo es que quiero ser cirujano, pues hombre, ahí todos tenemos claro lo que tiene que estudiar. Pero la mayoría de la gente que tiene 17 años no lo tiene tan claro, ¿vale? Tiene claro a qué no se quiere dedicar y luego de lo que se quiere dedicar tiene trazos, ideas, de a mí me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto otro. Pues nuestro consejo, y por lo que hicimos la charla de padres, hoy hacemos este resumen, es que busquéis formaciones, grados transversales abiertos que permitan a alguien estudiar ese área y durante los 3-4 años que dura el grado sea capaz de descubrir, ya trabajándolo, ya estudiando, en qué área se quiere especializar en ese momento y posteriormente que se especialice o bien con unas prácticas o con un máster, pero que entre por un grado transversal, que entre por un grado que si le interesa a las artes le enseñe todo tipo de artes, ilustración, diseño gráfico, diseño y web, tal, si le interesa el mundo empresarial, pues por ejemplo, el grado de emprendimiento, que le enseñe cómo se emprende, cómo se monta una empresa desde cero y luego ya se especializará cuando aprenda si quiere ser el responsable de la parte de diseño, si quiere ser el responsable de la parte tecnológica, si quiere ser el responsable de marketing, pero que lo descubra según vaya estudiando. Lo mismo para un grado, por ejemplo, el grado de empresa y tecnología nuestro también cumple ese requisito, pero grados de otras universidades si queréis también, es decir, buscad que sea una formación más transversal, más abierta, que les dé espacio a acceder, por ejemplo, os proyecto aquí las ofertas de Art Station, que es uno de los principales lugares donde se publican las ofertas de los principales estudios, tanto de animación como de videojuegos, pues que le dé pie luego a meterse en esta industria y luego él ya especializarse o ella ya especializarse en lo que quiere hacer, en encontrar en qué punto concreto quiere trabajar, pero que tenga una formación de base transversal suficiente que le dé todas las capacidades, tanto para poder entrar en el mundo laboral cuando termine, como para desarrollar luego sus 30 años de carrera profesional, donde todo esto va a cambiar mucho más rápido que hasta ahora y a unos niveles que no puedo decir. Entonces, si os parece bien, voy a cederle de nuevo el paso a mi compañera Camila para que os pueda explicar con mayor detalle cómo tenemos nosotros, cómo hemos considerado nosotros que se puede dar una oferta académica acorde a estas necesidades. El micrófono, Camila. Gracias, Rafa. Son cosas que suelen pasar. Nada, os cuento súper breve lo que nosotros tenemos en la Facultad de Tecnología y Ciencia que va muy ligado a lo que os contamos que se está pidiendo hoy en el mercado laboral. Está muy ligado a la tecnología y a la creación, a la creación tanto de startups como de producción audiovisual, como la creación de empresas. Hay un montón de cosas que están ligadas a los cuatro grados que tenemos en la Facultad. Sí es verdad que un poco lo que os decía Rafa, hay cosas transversales que son muy necesarias y todos estos grados si os ponéis a buscar qué salidas tienen o por lo menos qué existe hoy y los alumnos en que están trabajando hoy son títulos que probablemente no reconoceríais porque son muy nuevos, porque están apareciendo ahora y bueno, o sea, son perfiles muy, muy demandados porque no hay tanta gente experta en este tipo de temáticas. Como os comentaba antes, uno se grada en emprendimiento y gestión de empresas que tiene que ver con la creación de empresas, todo lo que tiene que ver con startups de base tecnológica, como podemos conocer como os decía antes, WhatsApp, Netflix, Facebook, empezaron siendo empresas muy pequeñas y hoy son multinacionales y los alumnos lo que ven es cómo se crearon esas empresas y cómo ellos crean sus propios proyectos. Tenemos el grado también de artes digitales que tiene que ver con la animación, el diseño gráfico, los videojuegos, todo lo que tiene que ver con las carreras artísticas, dentro del mundo digital, por así decirlo. El grado en transporte y logística, que tiene que ver con la gestión logística, la cadena de suministro, qué hay detrás de las empresas, cuando tú compras en Amazon y le das a click a comprar, qué pasa con tu producto hasta que llega a la puerta de tu casa. Eso es todo lo que es en un grado de transporte y logística y también son perfiles muy demandados porque en las grandes empresas siempre hay un departamento que tiene que ver con esto. Por último, tenemos el grado que tiene que ver con las nuevas tecnologías, los sistemas de información, los servicios digitales y las grandes empresas. Entonces, los cuatro grados están muy ligados a todo lo que os hemos comentado hoy, pero bueno, entre otros, con lo cual, esto va a depender mucho de lo que quieran vuestros hijos, e hijas, de qué están interesados, de qué les gusta, pero sí reforzamos en que busquéis algo donde ellos se sientan cómodos, donde quieran aprender y que hay un montón de empleo y trabajo que se está creando nuevo, con lo cual, mientras hagan algo que estén cómodos y a gusto, van a estar bien. Rafa, no sé si querías contar algo más o directamente dejamos nuestros contactos por si quisierais preguntarnos cualquiera de las cosas. Nada, yo ya simplemente invitarles a que nos contacten, es decir, cualquier duda que tengan y cualquier duda es cualquier duda, es decir, que esté relacionada con nuestros grados o no, se la podemos resolver y si quieren conocer en mayor detalle los grados, que sepan que siempre estamos abiertos, además, recordemos que la Universidad Camilo José Cela es la universidad del SEC, por lo tanto, siempre os vamos a atender sin ningún problema y os vamos a resolver cualquier duda que tengáis, tanto de nuestros grados como de cualquier otro.